de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.448 el 11 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En Gana tu cédula te hace millonario, actualiza y registra tus datos en cada compra y podrás ganar bonos de un millón, motos y viajes. Acércate a nuestros puntos de venta hasta el 13 de abril. Y el número ganador es el 9, 8, 2, 4. Repito, el número ganador es el 9824. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.